¿Papagallo este? Sí, sí, directo A ver qué dice Un PUBG, ¿la próxima vez? Yo lo dejo caer Justo jugando al Project Playtime Chao, calaos ¡Chicos! ¿Está poniendo esto para despedida? Ah, no, que es mía, que he rayado, tú Pensaba que estaba poniendo mi canción de despedida Se había puesto en mi playlist Y justo se estaba despidiendo El copia, sí, sí, pensaba que era el copia Se fue un segundo Probablemente hay alguno que